Soy una mujer normal, una rosa blanca de metal Pero en este amanecer el dolor me vuelve de papel Camino bajo el sol, pero es invierno en mi corazón Así estoy yo, desesperada, porque no es mi amor Es una esmeralda que un ladrón rogó Desesperada, porque ya no sé dónde está mi sueño Ni por qué se fue No tengo a dónde ir sin ti Solo puedo repetir Desesperada 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 Andrita hermosa Aquí les decimos muchas cosas Y como siempre es lo poquito que podemos hacer nosotros para ayudarlos A que lo hagan mejor la siguiente vez La semana pasada entraste derrotada Entraste sintiéndote que no lo ibas a hacer bien Y se notó en el escenario Cambiaste el chip y hoy cantaste divino Tenías la actitud correcta Te veías preciosa Interpretaste bonito Muy bonito Sandra La actitud, la actitud es todo Estás de nuevo en la competencia Bienvenida Sandra Indiscutiblemente Latinoamérica te quiere Especialmente después de la semana pasada Tú sabes que no te fue bien Pero hoy regresaste Recuperaste esa tabla vocal que sé Y Latinoamérica sabe que tienes Muy bien En primer lugar Cuidado con las cosas que te pones Cosas apretadas nunca más ¿Verdad? En segundo lugar Gracias por lo que dijiste Eres la primera concursante en tres años Que se atreve a decir Yo merecí irme la semana pasada y me quedé Y gracias por hoy Reivindicar a Manuel haciendo lo que hiciste Estuviste fantástico Gracias Gracias